Bueno, lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron a favor de los privilegios, lo hicieron a favor de la corrupción, a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y Elbester y Fox sean demócratas. Yo creo que fue muy importante la marcha de allá. Fue como una especie de estriptiz político, público, del conservadurismo en México. Y me dio mucho gusto de que a pesar de la campaña, no participó mucha gente. Por eso no vinieron al Zócalo. No hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo. Deben ser como unos 60, 50, 60 mil. El Zócalo se llena con 125 mil. Qué bueno que se está conformando el bloque conservador. Vamos a manifestarnos y que cada quien se defina. Yo agradezco mucho a la gente y además celebro de que la mayoría de los mexicanos está en favor de la transformación. que quiere la igualdad, que quiere la fraternidad, que no odia, que no discrimina, que no son clasistas, que no son racistas y que no tienen como Dios al dinero. Lo celebro. Porque acuérdense que lo nuestro es una transformación. Es una revolución de las conciencias. ¡Gracias!